¿Por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si, si, vos empezamos por mí y yo siento amor por vos, ¿por qué fijarse a que naufrague nuestro romance? Dejate de parvada y yo no te asupa, si no me vas a salir a jugar. Casi lo doy. ¿Qué te comías hecho hoy, mamita? Sopa. No se dice malas palabras en la mesa. Sopa las malas palabras. Tampoco se dice mentiras en la mesa. Eso no era sopa, me mentiste. Tiene un olor raro, pero por ahí me guste. ¿Me servís, por favor? Sí, hija, vos sabés que te gusta. Buen día, mundo. Mira esto, Ryus. Es el mundo. ¿Lo ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Mira, Ryus, te mostraré el mundo. Mira las playas, Ryus. Mira las playas, Ryus. Te mostraré el mundo. Y es el racismo. El racismo es otra de las discriminaciones. Las guerras no terminan nunca Y aumenta la pobreza en todos los países Montón de femicidios y siguen aumentando También defendemos el agua ¡Paren el mundo! ¡Me quiero bajar! Tenemos que cambiar el mundo, Rius Plantemos un árbol, Rius ¿Viste que se puede cuidar el mundo, Rius? ¿Qué comemos hoy de rico, mami? Sopa No se dicen más palabras en la mesa Sopa no es una mala palabra ¿Tampoco se dicen mentiras en la mesa? Mañana comemos brócoli Vos no me querés a mí Disculpa que la vio Lo he hecho Sopa no me querés a mí Sopa no me querés a mí Sopa no me querés a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.